¿Dónde va esto? Acá, chico. Oh, ya va, ok. ¿Qué pese ha pasado? Te mando hasta la quinta. Espera, me veo bien ahí. Dale. Dale, sin susto, que no es miedo. Oh, my God, ¿es esto? No, no, no. ¡Tres, dos, uno! ¡Ahhh! 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 ¡I got it! ¡Ay, finga! ¡Oh, no! ¡Ahhh! ¡Ya, de la verdad! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal!